PURINA Recientemente en PURINA presentamos Nutrición de Verdad, una campaña de comunicación en donde reforzamos el trabajo que hacemos en favor de los animales, los productores y sus negocios. PURINA es una empresa que se ha dedicado a la alimentación de los animales, pero no tan solo a la alimentación, sino a una alimentación verdadera, que esto va basado de acuerdo al requerimiento nutricional de cada especie. ¿Y esto cómo lo vamos a reconocer? Teniendo un buen desarrollo, un buen crecimiento de los animales, una buena salud, entonces ahí es donde podemos ver que esta nutrición es verdadera y es lo que nos estamos enfocando hoy en día. Un portafolio súper amplio para el mercado, porque nosotros estamos seguros que les va a funcionar súper bien con sus animales y van a tener los resultados esperados por nosotros. Con este trabajo de acercamiento con los prostitutores, en PURINA echamos mano de uno de nuestros baluartes más importantes, los distribuidores. Bueno, pues el trabajo que hacemos nosotros con los distribuidores es el acompañamiento, es la asesoría, es la visita al cliente, es poderles platicar con los clientes los diferentes beneficios que les podemos dar con nuestros productos. Fíjate que aunque muchos lugares han parado, pues nosotros no hemos dejado de trabajar, los animales siguen comiendo, los clientes siguen trabajando. Esto significa que como marca, esto también nos ha dado la oportunidad de trabajar mucho en nuestro portafolio, en diferentes plataformas para comunicarnos con nuestros clientes, y a pesar de la situación que hemos encontrado, para tener un acercamiento con ellos. Finalmente, y en este afán de reconocer el trabajo de toda la familia PURINA, Bueno, sí, agradecerles a todos aquellos que han confiado en nosotros, que han confiado en la marca. Existe un sentimiento de agradecimiento. Que después de muchos años sigue teniendo PURINA, un gran respaldo de investigación en nuestros alimentos, y que han estado ellos siempre con nosotros. Uno de invitación. Invitarlos a que conozcan nuestros productos, a que hagan pruebas con nuestros productos, que vean el desempeño que nosotros tenemos con nuestros productos. Y uno especial para unirse y formar parte de este legado, que inició hace más de 65 años. Invitarlos a que conozcan nuestro portafolio, que conozcan nuestras plataformas de comunicación, y con mucho gusto nosotros podemos asesorarnos, acompañarnos, a todos aquellos que están iniciando en la tracicultura también. Tenemos una amplia red de distribución a nivel nacional, donde ustedes pueden tener a un distribuidor cerca, donde pueden contactarlo, pueden hacer preguntas. Y aparte tenemos plataformas digitales, donde ustedes pueden contactarnos, buscarnos, si quieren una distribución, si quieren preguntar por un producto, estamos a la orden.